Interpreto, ya te cuento porque viene Peñarol. Acelera por derecha el carbonero, vino para la quintana, soltó al borde del área para Carrizo, Carrizo, Zeppellini, Zeppellini engancha para el derechazo, Zeppellini desvía y gol. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Peñarol otra vez el 8! Haciendo sonar su teclado en el campeón del siglo, Pablo Daniel Zeppellini. Transición rápida del carbonero, el balón deriva en Pablo, que engancha, se prepara y saca un derechazo que tiene un desvío en el camino y deja sin asunto a Britos. Siete del complemento y pasó a ganar Peñarol, Zeppellini, el goleador carbonero. Ya habían cambiado algunas cuestiones en el arranque del complemento, producto de las variantes que había puesto el técnico Larriera, que los había hecho descansar, que no jugaba en el primer tiempo, que se notó, pero que ya le estaban dando otra cosa. Entre ellos Zeppellini. Si no es de Zeppellini, no vale. Si no es de Zeppellini, no hay gol. Si no es de Zeppellini, le cuesta una barbaridad del equipo carbonero. Pero rápidamente, en el arranque del complemento, con un buen intento desde afuera del área, no tan bueno el disparo, pero sí con un gran intento, haciendo algo distinto, Zeppellini pone en ventaja a Peñarol en un momento absolutamente clave del partido. Y Pablo Zeppellini encontró su lugar en la cancha, ya lleva una cantidad de goles increíbles, jugando por izquierda. Está bien que no deborda, está bien que no llega al fondo, pero cada vez que la recibe ahí, remata al arco, y como pasó el otro día en Santa Fe, la manda contra las redes. Golazo de Cololó. No impidió el tiro de esquina, Menose, por eso habrá córner para Liverpool, que ya tiene el cuarto a su favor. Ninguno pudo aprovechar. Será este el momento del empate, 25 del complemento, transmite tuya y mía, vendrá Medina con el centro desde la derecha, Alan y el envío, bueno, el punto penal, buscaba Rodríguez, saca, saca, saca Peñarol. Cayó Rodríguez en el área, nada dijo el árbitro, recuerden que hay bar, le va quedando la pelota por izquierda a Matías Pintos, Pintos apoyó por bajo para Díaz, Díaz levanta la cabeza y juega para Pérez, Gastón aceleró y suelta hacia la izquierda para Figueredo, el Tofi que la sirve, el centro cerrado, le tocó el pifas, y falló pelota en el área, gol de Liverpool, Alan Medina, llegó el centro desde la izquierda, falló Neto Volpi, la manoteó y la dejó ahí nomás, y de sobre pique, Alan Medina, mete un violento derechazo que se mete arriba en el arco del brasileño, 26 del complemento, empata Liverpool, uno a uno, otra vez el 10, otra vez Medina. Sin sociedades buscaba a Liverpool, sin un juego atildado buscaba a Liverpool, sin encontrar la manera que lo caracteriza, pero buscaba a Liverpool y lo encuentra de una manera que tal vez nadie lo podía imaginar, no por el centro desde la izquierda, no por la muy buena definición de Medina, una pelota que le queda bollando, que es rápida, que tiene que resolver de manera veloz y que lo hace de forma más que correcta, por lo inconsistente de la reacción de Neto Volpi. Es insólito que el arquero de Peñarol haya tenido esa reacción, culpable absoluto de este empate de Liverpool, que insisto, lo buscaba sin ideas, lo buscaba sin fútbol, sí con ganas, sí con algo de rebeldía y termina llevándose como premio el empate. Y el karma de los últimos partidos a nivel local en Peñarol, el error del arquero, la otra vez fue Dabson, ahora fue Neto Volpi, le cuesta goles, le puede costar el empate, le puede costar el título de la apertura. Golazo de Cololo. Otro gol, 50 con 20, quedan 40 segundos y la tiene Peñarol, Carrizo por izquierda, busca sacar la falta para meter la pelota en el área, sin embargo lo cierran sin falta y logran tocar atrás. Para Sarabia, que bailotea a la mitad de la cancha y ya cambia hacia la derecha, 30 segundos, finales 1 a 1, que tensión en el CDL, da Silveira por derecha, levanta directamente al área, busca a Bentancur, cabecío Rodrigo para el canario, no pudo, insiste Peñarol, la Quintana en el área, tiró, gol, 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 la Quintana, gol, el hacha, gol, de Peñarol, la Quintana, a los Peñarol, pelota al área, Bentancur, la baja, el canario, no pudo y por detrás llegó la Quintana, que con una volea violenta vence la resistencia de Britas, en el sexto minuto agregado de descuento en la última del partido, Peñarol 2, Liverpool 1 en Nacho, la Quintana. Algo más iba a pasar, el partido daba esa sensación, Peñarol te daba esa sensación y sin embargo el fútbol tiene estas cosas que casi lo termina ganando Liverpool y en la última jugada, literalmente en el último segundo del partido aparece la jugada que le da tres puntos a Peñarol, la jugada que le da continuidad en el campeonato, la jugada que le da la chance de seguir peleando la apertura, la jugada que le da la continuidad para llegar con confianza a la Copa Libertadores, una bocha que baja a Bentancur, que no puede meterla, que no puede ganarla en la zona central del área, el canario Álvarez Martínez y la Quintana que como bien decía Jorge estaba haciendo una gran presentación, no lo pensó, no lo dudó, solo definió y le da solamente la chance de seguir en carrera Peñarol. La figura de Peñarol en este segundo tiempo por destrozo como dije Ignacio de la Quintana que no define bien a veces, es verdad, en esta agarró una pelota que quedó al segundo palo de volea, la colocó fuerte contra el palo, le da los tres puntos a Peñarol, para mí Archie súper recontra merecido. Golazo de Cololo.